¡Eso! ¡Déjame! ¡Ay, qué le damos a pensar! Cuando vuelvo por el día, no lo pide aceptar Cuando vuelvo por el día, no lo pide aceptar Y ahora que no te coma, no te pido, no te pido Y ahora que no te coma, no te pido, no te pido Y ahora que no te coma, no te pido, no te pido Y ahora que no te coma, no te pido, no te pido Y ahora que no te coma, no te pido Cuando vuelvo por el día, no lo pide aceptar Cuando vuelvo por el día, no lo pide aceptar Y ahora que no te coma, no te pido, no te pido, no te pido Y ahora que no te coma, no te pido, no te pido, no te pido Y de nada, no te pido, no te pido Y de nada, no te pido importar Cuando me lo ofrecía, no lo quise acercar Cuando me lo ofrecía, no lo quise acercar Y ahora que no me cobran, me pide no te envía Y ahora que no me cobran, me pide no te envía Y me pide me voy a decorar, y me pide me voy a decorar Y me pide el zapato a decorar, y me pide todo a decorar Y me pide como si le... Cuando me lo ofrecía, no lo quise acercar Cuando me lo ofrecía, no lo quise acercar Y ahora que no me cobran, me pide lo que sí Y ahora que no me cobran, me pide lo que sí le... Y me pide la vida a decorar, y me pide el zapato a decorar Y me pide todo a decorar, y me pide todo a decorar Y ahora que no te envía, me pide todo a decorar, y me pide todo a decorar Y ahora que no te envía, no lo que sí le de nes Y ahora que no te envía, no te envía, no te envía Gracias.